Agarre a su pareja señor Y de nuevo para ti Los está Una cumbia romántica papá Enamorados Invítala a bailar Los está Cumbia Cumbia Mira que sabor Y en Nueva York Ale Mami eres lo que quiero Péganselo para Los compadres Chilaque Efraín Flores Sabroso Mucho humo Muchas luces Esta noche la banda Apocalipsis El Pueblo de las Cruces Perro, grón, lobo, enano, chiripa El pipón, el cuero, rala, charro Díselo Niños fantásticos Janet, Emi, Clara, Carla Ramses Cristina, Efraín, Chilaca Hoy nos acompaña Todos los niños locos Por siempre los más carbones Quíder, Carmelo, Chenocchi, Lobo, Pipi Cholo, Radita, Lobito, Chocle, Choco, Kini, Tornillo Es el Saigo Chango Saire Una gran familia Te amo Escúchalo Que se escucha salvado del mar Dedícaselo a mi princesita Rosa Mary Nunca te dejaré llamar Hoy depende de tu noca enamorado Del pueblo Amor, 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 amor Lo que más quiero Báilado Eres mi grande ¿Cómo dicen? Yo te quiero enseñar todo Porque llegaron los reyes En Teolco En Teolco salimos De San Lucas Sur 5 Llegamos Escandalosos Gran familia mexicana Cancito, Poblano Mausa, Don Cotines Callejera, Inglés El San Cosmo, Chango Mi gente de San Juanito De Jumba Toda la gran familia Niños malondes Rockley Estroide Una gran familia Porque de las 108 a las 104 Caminamos Y no nos paramos Esa noche a las 90 a las 52 Latin Boys Donde quiera estamos San José de Calco, Barrio Alto L.B. Mira que sabroso es Todos dicho con estrellas Gracias Choco Estrellas Dice Esa noche saludamos a mi chofer estrella Julio Y su recomendada Sandrita El famoso Cochiloco Mira que chulada es Esa noche los niños Apocalipsis Perro, Otro, Lobo, Hernano El Cheripa, El Güero, Ivancillo Pimbo, El Charo, La Rana, Pipa, Zapocalipsis Porque en las cantinas Somamos y en las paredes pintamos San Jerónimo, Godzilla Ahí Merito nos encontramos Niños locos Kider Kider, Carmelo, Chenocchi, Lobo, Pipi, Cholo Ranita, Lobito, Shockley, Choco Ginny, Tornillo, El Pez, El Psycho, Chaco, Snyder Toda la gran familia, barrio del Calvario Niños malos, callejeros, malditos forever Latin boy, muertos 13 Tyson, Miguel, Destroye Llegaron los escandalosos, papá Los reyes de olgo Criminal Gancito, chango, pelotas, yums Hormiga, homie, Tyson, llamo inglés Jimmy, Callejero, Cotines, Ratones, Cari, Seña, Postrillo, Sae No quiero perder tus cuento Vámonos Hoy nos acompaña la maldita 42 Venga Richie, Cody, Cranky Títeres Zabaya y el Sonrisa Crimes, Lalo, Cris, Foboque Kipel Llamo, Youngie, Checo, Mikey, Grego Tromeroz, Merzaife Hasta el cielo, mi canalito, Chuca Ale Toda la onda loca, 07 Juntalos San Juanito, Calmeca Niños malondes Siempre donas, Funadán Puebla, Chalupa, Quietro, Fuerte, Chabelo, El Mago Kiki, Si el Tamal Chucho, Boa, Soco, Kiwa Pelón, El Sapo, Pablo, Beto Tukis, Pokémon Podoque, Poe, Oso, Shaggy Un saludo hasta el cielo Vamos Vamos a bailarlo Sabroso Díselo Hoy nos acompañan los niños malotes Cantolino, Príncipe, Bote, Guadalo Cuache, Seco, Yuba Bayazo, Negrón, Viguelón, Negrillo Mira qué bonita rola Esta noche Todos los niños malotes, niños locos hasta morir En Zucate, Matamoros La famosa Quinta Avenida Brooklyn Barrio Dale Lombriz, Casillo, Castro, Gigante Cholo y el Ranita, aquí del Saca, Lecho, Duque Juanito Venga para el chorro El bebé y el diablo Zupi Triste, Morris, Cuñado, Roger, Spanky Cosmos, Iván y Jefe de Jefes Perro y el Poquiquis Cung, 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 cung Vamos a ver Hoy nos acompañan los niños apocalipsis ¡Vámonos! ¡Bonito! Una cumbia romántica ¡Vámonos! Latin Boys, hace que me muera Después del jefe del jefe, es su maldito junior L.B. ¡Ahí va! Un saludo para mi gente de San Miguel Bayanla Toda la maldita 42 Pinga Richie, Jona y Cranky Tinteres, Apanda, Sonrisas, Kimber Lalo, Cris Bodoke Hiper, Psycho, Jambo, Yankee, Chaco Mikey Rocky Nover ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Cumbia romántica!